Buenas tardes y bienvenidos bienvenidas al panel emprendimientos por la salud mental del cuarto foro de sostenibilidad organizado por la oficina de sostenibilidad de la facultad de ciencias de la comunicación turismo y psicología de la universidad de san martín de porres en nuestro panel reflexionaremos sobre el rol de la psicología y su contribución a la sociedad a través de iniciativas peruanas iniciamos agradeciendo y dándole la bienvenida a nuestros invitados nos acompañan gabriela gaitán de parlare bret álvarez de movers app y maría del pilar araníbar de reiniciando mentes en la primera parte del panel nuestros invitados expondrán sus experiencias y reflexiones acerca del compromiso de sus emprendimientos a la salud mental al finalizar las intervenciones de nuestros invitados daremos inicio a nuestra ronda de preguntas bien invitamos en primer lugar a gabriela gaitán de parlare el primer club online del adulto mayor en perú espacio de entretenimiento virtual que cuenta con distintas actividades para el bienestar físico cognitivo y emocional enfocadas en compartir experiencias aprender y divertirse para potenciar la vida de las personas mayores de 55 años bienvenida gabriela gracias gracias a ver bueno bienvenidos hoy día voy a presentarles un poco sobre parlare para eso tenemos una presentación perfecto empezamos entonces excelente bueno como les decía el día de hoy he venido a hablarles un poco de parlare y tal cual como comentaron cómo es que se puede emprender desde la psicología y cómo es que los emprendimientos ahora toman este papel protagónico en enfocarse en el impacto social también entonces me gustaría hablarles como del emprendimiento con propósito entonces primero todo nace porque identificamos un problema y el problema es que la siguiente por favor sabemos que 20 por ciento de personas adultas mayores de 60 años sufre algún trastorno mental no los más comunes son depresión y demencia pero esto no significa que tampoco que no inciden o que no impacten en otros otros no como por ejemplo algunas enfermedades o algunos problemas la soledad la ansiedad y muchos otros más no algunos factores de riesgo son por ejemplo el cambio de ciertos roles no cambios en roles familiares laborales sociales en algunos otros temas como perdida algunos familiares esto no significa que suceda siempre pero es algo que puede suceder entonces la siguiente por favor tomando en cuenta que actualmente en perú tenemos más de 4 millones de personas adultas mayores y en latinoamérica de hecho este grupo aumenta 76 millones no y considerando que para el 2050 la población mayor de 60 años en la américa latina y el caribe va a pasar a ser el 28 por ciento esto significa que vamos a pasar a ser la tercera región con mayor cantidad de adultos mayores en el mundo entonces es un problema que realmente tenemos que enfocarnos y ver cómo es que lo podemos erradicar y es así un poco que nace parlares con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores a través de ciertas actividades no actividades como cursos talleres conversatorios con el principal objetivo de que ellos puedan divertirse compartir y formar una comunidad que eso para nosotros es súper importante el que ellos puedan interactuar y formar una comunidad de apoyo y acompañamiento algunos de los beneficios que pueden encontrar en actividades como estas en el tema de interactuar en el tema de compartir con padres no y también de aprender porque como comentaron este de hecho nosotros nos enfocamos en aprendizaje y entretenimiento también está primero disminuye el sentimiento de soledad no y genera niveles más bajos de enfermedad y depresión que eso es un poco el problema que habíamos hablado al inicio segundo mejora el estado de ánimo y la motivación y finalmente incrementa los niveles de autoestima no es algo que no solamente lo vemos como en los libros y en la parte teórica sino también lo vemos bastante en los comentarios que recibimos no los testimonios que ellos tienen cómo es que ellos viven las clases los cursos los talleres que tenemos entonces aquí es súper importante y para nosotros fue como nuestro principal motor el entender que finalmente impactamos en este público y que estos eran los beneficios no y como se dan cuenta ahí ya estamos atacando un poco este problema de la ansiedad la depresión la demencia también no porque nuestras actividades se enfocan bastante en el tema cognitivo emocional y físico un poco algunos de los retos que encontramos en el camino fue primero entrar en un mercado inexplorado no es muy común que ahora bueno en perú nos enfoquemos en este público son algunos o pocos realmente los emprendimientos o las empresas que nacen enfocadas en este público adulto mayor entonces de hecho fue todo un reto porque no sabíamos exactamente a qué estábamos entrando no pero ahí sí fue súper importante el conocer al público que el siguiente por favor es entender el problema y conocer al público que era justo está súper atado al reto anterior no de hecho tuvimos muchos errores tuvimos muchos aprendizajes también pero finalmente es eso no él no importa si nos caemos tenemos que levantarnos pero aprender de eso y siempre tener algún registro de todo lo que vamos haciendo para que eso no se queda aún que no se quede en un simplemente sucedió y nos caímos sino en que nos llevamos de eso el aprendizaje y bueno por último establecer procesos definidos desde el momento uno no y aquí es bien importante porque a veces suele pasar empezan los fundadores ya sea un fundador o más y cada uno pues tiene su propio orden no cada uno sabe cómo es que lleva las cosas los procesos que tiene cómo es que no sé todo el tema de las operaciones entonces si es que no llevamos un registro ordenado de todo eso cuando entre más gente va a estar perdida no y todo se va a desordenar y el desorden dentro de un emprendimiento de hecho es algo crítico no entonces creo que esto fue una de las cosas que más nos costó a nosotros digamos sobreponernos o los retos principales que encontramos al momento de emprender pero bueno esto es un poco el camino que nosotros hemos venido recorriendo y cómo es que estamos hasta ahorita cómo es cómo vamos cuáles son los objetivos que hemos logrado bueno primero al día de hoy a lo largo del año ya hemos logrado llevar el aprendizaje y entretenimiento a más de 200 personas adultas mayores no en los distintos cursos en las distintas actividades en todo lo que hacemos no justo ahí tenemos por ejemplo talleres enfocados en reducir la brecha tecnológica no talleres de redes sociales por ejemplo talleres de negocios vamos a abrir justo uno de meditación bienestar etcétera no porque creemos que si es importante atacar estos estos tres aristas que son el área cognitiva el área emocional y el área física y bueno segundo es que hemos desarrollado un taller de emprendimiento esto en el albergue maría araos donde básicamente lo que hacemos es incentivar a estas personas mayores a los residentes del albergue a que ellos también puedan tener un emprendimiento puedan ser fuente de productividad y puedan vender sus productos a través de las plataformas digitales que actualmente existen porque ellos no pueden salir a la calle a vender sus productos no y es una limitante súper grande pero junto con nosotros ellos están pudiendo utilizar estas herramientas están creándose una tienda virtual a través de las redes sociales para poder recibir ingresos no y bueno aquí pasando yo un poco a la parte quiero hablar de las personas que quieren emprender o que tienen alguna idea que tienen alguna idea por ahí que les gustaría desarrollar tenemos algunos consejos el primero y me parece que es súper súper importante es no enfocarse en lo que les gusta sino en lo que les preocupa y aquí creo que es importante el mencionar que en en amoren se entre comillas del problema porque finalmente lo que ustedes van a atacar va a ser el problema no de la solución porque la solución puede cambiar seguramente a nosotras tres aquí justo estábamos conversando y todas hemos pivoteado nuestra idea todas ha cambiado ha cambiado incluso de lo que era inicialmente porque suele pasar esto no siempre lo que uno tiene en mente se va a lograr así tal cual como uno lo piensa sino va a haber momentos en los que va a cambiar no iba a cambiar por el bien del proyecto entonces esto es súper importante segundo el emprender no es fácil porque van a encontrar muchos retos muchos obstáculos van a haber momentos en los que se van a caer pero lo importante siempre enfocarse en la motivación no qué es lo que los motiva los motiva y ahí entra un poco él enamorarse del problema los motiva el saber que van a poder solucionarlo los motiva una algo algo más personal tal vez puede ser entonces eso finalmente va a ser el impulso que los ayude a superar aquellas cosas que que bueno que por cosas del destino por la inexperiencia van a suceder no esas caídas que van a tener y por último estar siempre en constante aprendizaje eso también es súper importante porque creemos que no basta solamente con las herramientas que uno tiene los conocimientos que tiene sino también en buscar no en buscar lugares ahorita hay muchísimos lugares donde por ejemplo vídeos incluso youtube no hay las herramientas están ahí y solamente basta con que nosotros vayamos a buscarlas incluso cursos gratuitos cursos gratuitos o asesorías también entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder nutrir todos esos conocimientos que tenemos el área en el que nos especializamos sí pero también a seguir aprendiendo y ya siempre mirar como para con miras mejor dicho a potenciar el proyecto no que finalmente es lo es lo importante y buscar ayuda lo último era buscar ayuda siempre que lo necesiten por ahí pueda pueden haber momentos en los que no saben qué hacer y necesitan de algún tipo de guía no hay yo siempre animo a las personas incluso a mí misma a poder contactar por por ejemplo por linkedin o a contactar a una persona con la que no hablo mucho tiempo y que sé que sabe de algunos temas porque puede ser que su experiencia nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones hoy como decía por el bien del proyecto finalmente por el bien del negocio no hay del emprendimiento entonces eso es un poco lo que lo que les tenía que decir aquí lo que me gustaría que me gustaría que se puede emprender con propósito enfocado siempre en impactar en la vida de las personas en la sociedad o también puede ser impacto ambiental pero hay van a ver retos van a ver obstáculos y los pueden superar no los puede superar siempre tomando en cuenta la motivación como les decía y tomando en cuenta el problema que quieren atacar entonces bueno eso es un poco de lo que les tenía que decir ahí pueden encontrar un poco los datos de contacto en la página web de parlare y también los datos míos yo soy abriela y tan y bueno fue un gusto bien muchas gracias gabriela bien continuamos con la presentación de brett álvarez de movers app plataforma de entrenamientos online en bienestar emocional crecimiento personal y alta productividad para jóvenes estudiantes movers app trabaja por la misión de formar personas plenas y autorrealizadas a través de una educación integral bienvenida brett gracias por favor la presentación desde el inicio aún no acabo ok perfecto ya me presentaron mi nombre es breta álvarez y estoy súper contenta de estar acá quisiera que levanten la mano quienes están estudiando psicología ok casi todo el auditorio ahora quienes tienen en mente tener un emprendimiento o tal vez ya lo tienen ok perfecto perfecto ahí atrás también otras personas quienes conocen acerca de las startups ok perfecto hoy van a aprender muchísimo entonces yo al igual que ustedes cuando estaba en la universidad siguiente por favor ok perfecto un poco como les comentaba yo cuando estaba en la universidad en mi vida personal hubieron muchísimos cambios que me llevaron a emprender y justo cuando uno tiene esa visión de poder emprender tiene que ver qué problemas hay porque en la sociedad tenemos muchísimos muchísimos problemas sociales y no siempre vamos a esperar a que terceros vengan a resolverlo sino que a veces va a tocar que nosotros nos lancemos a poder solucionar esos problemas e incluso en toda latinoamérica hay muchísimos problemas sociales y muchos de ellos incrementaron con el tema de la pandemia por ejemplo la directora regional de unicef comentaba que la salud mental en los jóvenes es un problema que socialmente tenemos arraigado hace muchísimo tiempo pero que con la pandemia se incrementó demasiado casos de depresión de ansiedad ustedes deben de saberlo todos acá están estudiando psicología entonces cuando uno quiere emprender se escabulle en todos estos problemas sociales porque hay muchísimos y en latinoamérica tenemos problemas sociales y también alto desempleo los emprendimientos generan un ecosistema de poder resolver esos problemas sociales y también de poder dar empleabilidad otro de los puntos para quienes buscan emprender es que también los emprendedores usualmente tienen alguna alguna conexión con el emprendimiento que van a formar por ejemplo steve jobs creador de tal vez la compañía de muchos celulares acá que tienen en los bolsillos steve jobs comentaba de que en la vida del emprendedor te va a tocar a veces confiar en lo que ahorita está sucediendo seguir avanzando y que cuando tú te des cuenta en el futuro muchos puntos de tu pasado se van a conectar y te van a llevar a vivir alguna experiencia en mi caso por ejemplo como yo les comentaba no tenía en mente emprender yo cuando incluso salí del colegio quise postular a la universidad una carrera que según yo era mi carrera estudié esa carrera por unos dos años era algo relacionado a ciencias de la salud y me di cuenta que no era lo que yo realmente quería y pase una etapa como todos acá también saben los humanos pasamos diversas etapas en la vida y en mi caso fue entender qué era lo que yo quería hacer de mi vida cuál era mi carrera mi propósito encontrar mi carrera vocacional y pasión de etapa muy difícil pero que me ayudó a iniciar mi propio autoconocimiento fortificar mi autoestima antes era súper tímida la versión anterior no hubiera estado parada acá para nada incluso cuando estaba en esa etapa pre universitaria conocí a una amiga que actualmente es fundadora junto conmigo en el startup ella es mar cornejo siguiente por favor y justo como estos puntos se van conectando y nos llevaron a ella y a mí a emprender ella es mar mar cornejo ella es psicóloga y yo sí tengo formación en negocios en esta segunda carrera de ciencias de la salud en mi caso a estudiar negocios era todo un proceso porque entendí junto con ella que hay una alta brecha cuando uno sale del colegio y está en esa etapa de descubrir hacia dónde quiere ir en la vida y cuando uno regresa del colegio hay mucha responsabilidad en la toma de decisiones escoges tu carrera vocacional tu futuro mercado laboral acá cuántos por ejemplo les llevó un tiempo descubrir su carrera que es psicología levanten la mano ok perfecto ok en esta etapa o en este proceso como jóvenes saliendo del colegio nos toca explorar qué es lo que vamos a hacer en un futuro y a mí me tocó también realizar muchísimos voluntariados en educación siento que es muy importante que nunca te quedes en la caja o en tu zona de confort sino que te atrevas a explorar incluso cuando yo estudiaba la primera carrera de ciencias de la salud había un incubador en la universidad una incubadora de negocios y a pesar de que yo era de una carrera que nada que ver con administración decidí ir a los talleres y charlas que había porque quise explorar más allá y era la única persona en toda la incubadora de negocios de la carrera de ciencias de salud y era explorar más y esto me terminó conectando con otras experiencias como voluntariados algunos tal vez conocen crea más es un voluntario en educación hice primero voluntariado ahí luego hice un voluntariado de la municipalidad de lima enseñando a jóvenes de quinto de secundaria justamente eso que yo había aprendido en mi etapa de crisis existencial aprender a autoconocerte a confiar más en ti e incluso a poder elevar tu autoestima y entender que tu bienestar emocional como persona prima más que tal vez muchos conocimientos que puedas tener en estos pero en el problema que empezamos a ver junto con mar entendimos que a nivel de toda latinoamérica ocho de cada diez jóvenes que egresa del colegio no se autoconoce y lo peor es que solamente tres de cada diez jóvenes tiene acceso a ir al psicólogo porque es un poco costoso y no es tan accesible para todos entonces no tienen esa guía psicológica y cuando empezamos junto con mar a estar en el voluntariado justo antes de pandemia en el voluntariado de la municipalidad les enseñamos a los jóvenes que estaban saliendo de quinto de secundaria a encontrar su carrera vocacional llega pandemia y muchos de ellos empiezan a llamarnos como gestiona mis emociones mi ansiedad tengo alto estrés no sé cómo estar en casa y yo llamo amar porque mar y psicóloga y le digo vamos a hacer unas cinco clases gratuitas para los jóvenes y listo terminamos estas cinco clases y nos empiezan a preguntar cuándo es la sexta clase y era como que no teníamos en mente que querían seguir aprendiendo esto entonces nos llevó a nosotras a plantearnos la idea de poder crear algo incluso con mar ya como diez años de amistad tenemos y no había mejor persona que con ella de poder lanzarme a un proyecto y en esta etapa junto con mar siguiente por favor y en esta etapa junto con mar vivimos diversos retos y desafíos que como emprendedores a nivel de toda latinoamérica tuvo incluso dependiendo no en latinoamérica hay muchos más problemas que tal vez en otros ecosistemas como europa o eeuu donde hay más facilidad de que donde hay más es un camino como que tiene ciertas ventajas para poder emprender junto con mar cuando iniciamos decidimos hacer un grupo piloto para jóvenes ayudándolos para que pudieran encontrar su camino en la vida y también nos dimos cuenta como les digo si quieres emprender tienes muchísimo que ver los problemas sociales que hay afuera y en este grupo piloto que formamos con 50 jóvenes de diversas localidades de diversas zonas del perú porque todo era online eran de diversas zonas vulnerables uno de ellos nos comentó que muchas veces como jóvenes de diferentes contextos vulnerables cuando salen del colegio solamente tienen dos opciones la primera es postular una universidad pública porque tal vez en la familia no hay los recursos para pagar una educación privada y lo segundo es que si no ingresas a la universidad porque la competitividad es altísima prácticamente de 22 mil postulantes sólo 2 mil ingresan la segunda opción que te queda es trabajar en el sector informal y es la realidad de muchísimos jóvenes y eduardo tenía solamente en mente estas dos opciones cuando lleva este programa con nosotros en un versable tres meses le enseñamos a él a que explorará mucho más y empezar a desarrollar una mentalidad de crecimiento terminamos este programa y eduardo nos trae la noticia de que había accedido a una beca porque había empezado a moverse ya no era como que tengo dos opciones no puedo salir adelante solamente necesitaba de la guía para poder descubrir su verdadero potencial y fue esa historia la que amar y a mí nos lleva a tomar la decisión de emprender el año pasado en marzo decidimos incubarnos como startup y como les comentaba como emprendedor vives muchísimos desafíos pero lo importante como también ya lo mencionó mencionó gabriela es tu propósito porque voy a hacer eso todos los días es lindo cuando encuentras un porqué y te levantas todas las mañanas diciendo wow hoy voy a hacer esto porque sé que la va a contribuir a otra persona nosotros pasamos terminando en la incubadora a fundarnos como una startup en educación y el año pasado en noviembre fuimos seleccionados como 10 de las empresas sociales más importantes del perú por la red de cuna esto nos llevó a mar y a mí a seguir creciendo con el equipo y ahorita hay todo un equipo que ya desarrolla los entrenamientos de forma online tenemos diversas rutas en gestión del estrés académico construye hábitos de estudio orientación vocacional eleva tu confianza tu autoestima y no son cursos porque en la educación tradicional nos enseñan a aprender teoría como que es la autoestima rellenas un puntaje y listo pero sales al mundo real y como te amas a ti mismo como cuando enfrentas algún obstáculo y tal vez o incluso cuando te lanzas a alcanzar un objetivo y no lo consigues cómo desarrollas esa confianza en ti y no dudas de tus capacidades entonces eso tal vez no nos lo enseñan tanto para mar y para mí tener movers up es como enseñarles a nuestras versiones jóvenes todo esto que en su momento quisimos aprender si te vas a lanzar a aprender a emprender te animo que salgas de la caja no solamente te enfoques en tu carrera si hay una incubadora que creo que sí lo debe de tener la universidad ve esas charlas incluso steve jobs se estuvo en un taller de caligrafía que nada tenía que ver y luego cuando funda todo apple tuvo ese curso de caligrafía le ayudó a tener tipografía en toda la tecnología que tenía por así que no te enfrasques en tu carrera no solamente cuando termines la carrera de psicología vas a tal vez si un consultorio en psicología así mar por ejemplo su visión era estar en psicología clínica jamás pensó ser la cio de una startup en educación que hoy en día ya estamos en más de cinco países en latinoamérica dando esos entrenamientos online la cuestión es que explores muchísimo más como emprendedor como te comento hay muchos retos y las mujeres también solamente dos de cada 10 empresas dos son lideradas por mujeres en mi equipo por ejemplo hay muchas psicólogas prácticamente el 80% del equipo de diversas mujeres porque todos los entrenamientos están hechos por psicólogos psicoterapeutas hay neuropsicólogos también así que tienen que lanzarse las mujeres también más necesitamos como que volvernos más y también el desarrollo de las competencias al emprender cuando emprendes como decía gabriela lanzas algo y no no va a salir tal vez a la primera en nuestro caso era como queremos lograr que la persona desarrolla de tu estima como lo hacemos ok vamos a lanzar primero eran cursos nos dimos cuenta no les estamos dando información de nada nos sirve que el alumno aprenda teoría de que esa autoestima eso eso no le va a servir lo que queremos es que desarrolle autoestima nos tocó pivotar bastante ver cómo iba a ser el entrenamiento y hoy los entrenamientos ya están como con una estructura consolidada pero también siempre tiene que ir cambiando tu producto y más cuando son startups así que es un término nuevo que también exploran lo muchísimo más y algo que también es muy importante al momento de explorar es que se inspiren de las historias si algunos acá tal vez conocen terapify levanten la mano alguien ok si van a celebrar muchísimo terapify por ejemplo esta es una geltech es una plataforma en donde tú te conectas con los psicólogos es mucho más fácil conectarse con un psicólogo y hacer una terapia online y terapify por ejemplo nace también de la historia personal de daniel vélez llana que también es una geltech está fundada por andrea campos mexicana y es un chat box que te ayuda a poder tener bienestar emocional un soporte de bienestar emocional las empresas no tienen que ser las típicas que conocemos están las startups que tienen ese foco de innovación que junto con la tecnología apalancan para que puedas llegar a millones de personas como bader fly better fly perdón better fly por ejemplo es un startup que también a través de la creación de hábitos saludables logra impactar en millones de personas siguiente por favor así que es como un resumen si vas a emprender que espero que lo hagan incluso está trabajando tal vez para alguien en una empresa para el estado para donde quieran cuando tú emprendes busca soluciones siempre vas a si no eres si no fundas una empresa una startup y estás trabajando para alguien también vas a ser emprendedor porque busca soluciones vas a resolverles los problemas sociales a los demás así que también es importante que desarrolles competencias importantes para emprender que no tengas miedo de fallar lánzate en verdad lánzate explora más y para culminar te dejo una frase siguiente por favor para culminar te dejo la frase de movers up que es nuestro lema nuestra filosofía que es crecemos soñando en grande así que gracias muchas gracias brett ahora continuamos con la presentación de maría del pilar araníbar de reiniciando mentes organización que forma parte del comité directivo de apapso perú asociación de psoriasis artritis psoriasica y enfermedades estigmatizantes de la piel creada desde hace seis años cuyo objetivo es brindar soporte información y educación a los pacientes de estas patologías y a sus familiares bienvenida maría del pilar gracias qué tal bueno como ya lo han dicho yo trabajo en reiniciando mente soy una de las fundadoras les voy a hablar un poquito sobre nosotras la historia el perfil de cada una y los retos y desafíos que hemos encontrado al emprender siguiente por favor siguiente sobre nosotras somos un equipo multidisciplinario después van a ver un poquito de las fotitos de nosotras somos una psicóloga yo una comunicadora y una ingeniera de sistemas perfiles como se dan cuenta bastante variados no y eso nos ha ayudado mucho en verdad al momento de emprender lo que buscamos nosotros es visibilizar el tema de salud mental y sobre todo los prejuicios y estigmas que como ustedes de repente pueden saber son muy fuertes a nivel del mundo en verdad pero en Perú el tema de salud mental todavía es un tema tabú a pesar de que gracias a la pandemia se ha visibilizado mucho más sigue siendo un tema tabú lo que buscamos es ser un aliado emocional para las personas que nos contactan en este caso nosotros ofrecemos servicios de consulta, orientación o terapia psicológica apuntamos también a hacer más adelante cursos, audiocursos para las personas que lo necesiten sobre diversos temas, duelo, primeros auxilios psicológicos, productividad, etc. siguiente por favor ¿cómo nace este proyecto? nace por la experiencia que tenemos pero también de manera muy personal por la experiencia que tenemos porque como bien mencionaron nosotros tenemos una asociación sin fines de lucro que se llama PAPS o Perú los invito a buscarla que nace para pacientes de psoriasis ya nos hemos extendido y es en general para pacientes y familiares de pacientes de enfermedades estigmatizantes de la piel ese tipo de enfermedades como se imaginarán tiene mucho impacto psicológico no porque hay lesiones visibles no hay mucho tema también de prejuicio maltrato de otras personas que no conocen por ejemplo que no es contagioso empezamos a trabajar en el 2015 ya vamos es más estamos a punto de cumplir siete años porque fue en octubre también que empezamos y a raíz de tener la asociación yo daba muchas charlas nos atendíamos era la única psicóloga y ahora tenemos todo un equipo atrás nos dimos cuenta que mucha gente como nosotros siempre recomendamos la atención interdisciplinaria o sea ve al dermatólogo, al nutricionista, al psicólogo al psiquiatra si es necesario muchos decían yo sí ya quiero al psicólogo ya y a la hora y fuiste no pero doctora por favor recomiéndeme a un psicólogo o atiéndame usted ya y fuiste no qué está pasando comenzamos a preguntar por qué si hay esta necesidad de atención psicológica la gente no va tiempo, distancia, dinero no, más que nada y es ahí que nace la idea de por qué no hacemos algo en primer lugar que nos ayude a ser sostenible a nuestra asociación que podamos generar algún ingreso pero que también solucione este tema de que la gente no va al psicólogo no, yo voy al psicólogo mi psicólogo queda cerca igual, pucha tengo que levantarme más temprano tengo que agarrar el carro, etc. después me tengo que ir a trabajar o saliendo de trabajar y es así como prepandemia nace la idea de hacer atenciones psicológicas virtuales prepandemia nadie se va a querer atender así y dijimos no pucha pero como bien han dicho aquí mis colegas hay que lanzarnos ok lo lanzamos un 30 de noviembre del 2020 ya en pandemia entonces ya no había opción a que tú digas no, yo no voy al psicólogo de manera virtual porque era lo único que teníamos en ese entonces en ese sentido la pandemia si nos ayudó y nos ayuda a mantenernos porque no solo atendemos pacientes de acá nos ayuda a atender pacientes de provincia incluso de otros países que son pacientes latinos y eso es algo a lo que también apuntamos nuestro público son mujeres pero en verdad atendemos de todo y por ejemplo en Europa hay mucha migración latina y la gente nos comentaba por eso es que nos abrimos también que si yo voy al psicólogo en Europa pero es lo mismo son muy fríos no me entienden entonces dijimos mira es un público interesante porque digamos la idiosincrasia de un latino no necesariamente son peruanos todos colombianos ecuatorianos prefieren atenderse con un latino con un psicólogo o psicóloga latina que con un español por un tema de comunicación diosincrasia y es así que también nosotros hemos logrado llegar cruzados fronteras y atender pacientes de allá que son latinos de origen latino pero que viven allá entonces es así esa es la parte de la asociación como nace y de manera personal mis dos socias y yo somos o hemos sido usuarias de salud mental en mi caso en particular yo soy psicóloga clínica con experiencia en recursos humanos como suele pasar no me fui al lado oscuro un tiempo pero ya volví y volví con todo pues no pero yo decía yo siempre quise ir al psicólogo porque bueno soy psicóloga tengo que ir al psicólogo pues no y en un momento llegué a tener crisis muy fuertes yo pasé por una depresión muy muy fuerte tipo 2018 y para mí como psicóloga teniendo amigas psicólogas que se han formado ya como psicólogas clínicas me fue muy difícil encontrar una terapeuta primero preguntar entonces yo digo si para mí que soy psicóloga fue difícil cómo será para las personas que no son psicólogos y no tienen los contactos que yo tenía debe ser súper difícil y ni les cuento cuando fue buscar un psiquiatra no olvídense primero porque me daba vergüenza siendo yo psicóloga no me daba vergüenza decir sabes que yo creo que necesito un psiquiatra no es más mi terapeuta me dijo creo que es momento de buscar ayuda por acá y yo estaba como que qué difícil es buscar por qué y te das cuenta todo el tabú y todo el miedo la vergüenza que te puede dar siendo tú del medio digamos buscar entonces si para mí es difícil cómo será para el resto y eso es algo que también nos ha inspirado mucho nosotros queremos facilitar profesionales porque obviamente pasan por un filtro bastante delicado queremos facilitar que las personas puedan encontrar tengan más a mano profesionales de salud mental que puedan ayudarlos igual la atención desde un inicio es con un psicólogo no cuando nos contactan por whatsapp más que nada porque desde ahí ya comienzan sabes que me está pasando esto es una mini terapia la que damos al inicio entonces ese es otro tema ya más personal de cómo surge esta iniciativa para poder ayudar a las personas que tienen algún problema de salud mental que son muchas en el Perú actualmente ya post pandemia cerca del 70% de la población tiene algún problema de salud mental y de ese 70% el 80% no tiene ningún acceso a servicios de salud mental en Perú a nivel nacional solo existen aproximadamente si no me equivoco son 210 centros de atención en salud mental ustedes se imaginan lo que son 210 centros en todo el Perú y por eso es que la cita la consigue desde a tres meses dos meses y llevar una atención en psicología digamos cada tanto tiempo es muy difícil o sea no llegas a concretar los objetivos y estás yendo por gusto prácticamente por eso es tan difícil y por eso es que nace esta idea de visibilizar la salud mental no solo de tratarla sino de nuestra plataforma si ustedes van a nuestras redes también es mucha información información, información información sobre temas que pueden ser incómodos o sea el suicidio hace poco se celebró el día de la prevención del suicidio hablar de eso hay gente que se siente incómoda todavía pero es algo que surge a mi los pacientes me lo dicen cuando los atiendo es algo bastante fuerte que surge Nosotras, bueno estas somos nosotras mis dos socias publicistas, psicóloga, ingeniera de sistemas las tres somos del comité de PAPSOP Perú como les mencioné y tener el equipo multidisciplinario sí nos ha ayudado muchísimo muchísimo porque claro yo veo el core del negocio las operaciones yo manejo coordino con los psicólogos no las atenciones porque tenemos atrás un grupo de psicólogos yo no soy la única que tiendo Karina ve la parte de marketing y Melisa la parte de tecnología en la que yo por ejemplo soy cero no, somos generaciones diferentes nosotras dos y ella es generación diferente entonces sí nos ayuda un montón tenemos aliados y esto es algo muy importante si van a emprender si son startups busquen busquen aliados si no saben de verdad a mi me ha sorprendido yo hasta hace poco había escuchado de lo que era una startup había fundado mi empresa pero no sabía que mi empresa era una startup no buscamos aliados actualmente somos incubados de Nexum que es de la incubadora la incubadora de la Universidad Católica bueno Apso Perú es nuestro aliado porque también damos charlas continuamente muchas pacientes vienen de ahí y también Salud Total es una aplicación para sacar citas en salud que conocimos postulando startups y ahora trabajamos en alianzas con ellos es muy importante como dijeron buscar alianzas pregunten lo peor que puede pasarles es que les cierren la puerta y les digan no no pasa nada sigan buscando nosotros en verdad nos hemos encontrado con un ecosistema que nos ha apoyado un montón Nexum nos ayuda de manera increíble hemos aprendido muchísimo yo soy psicóloga y ya en recursos humanos aprendí cosas administrativas pero estrategias comerciales temas de redes estoy aprendiendo cosas que nunca en mi vida me imaginé aprender pero que son muy útiles y nos ayudan a llegar a más personas y ayudar a más personas no solo llegar sino ayudarlas por favor ahora cómo emprender con responsabilidad social nosotras la base de todo es que buscamos transformar la vida la calidad de vida de las personas esa es nuestra base lo que queremos es ayudar no solo el negocio sino ayudar en este caso como les mencionaba nuestro público porque vimos que es el público que más pedía ayuda también son mujeres no mujeres las mujeres por lo general porque son las cuidadoras suele ser la hermana la que busca cita para el hermano la cuñada que busca también la mamá para los hijos no suelen ser los hombres todavía hay un tema de prejuicios por ahí que también tratamos de derrumbar poco a poco desde las atenciones psicológicas lo que queremos es lograr un impacto positivo en las personas que deciden tomar ese paso porque el que tú preguntes ya es el primer gran paso para salud mental y también eso impacta no solo en la persona sino también en su entorno impacta en la familia en los compañeros de trabajo entonces no es que lo que nosotros hacemos quede solo en la persona sino que se va también al entorno y bueno como les mencioné trabajamos en alianza con APAPSO Perú con la cual es que notamos como les dije la necesidad del apoyo psicológico pues no siguiente por favor que retos hemos tenido esto es un resumen porque sería hasta abajo en verdad muchos retos adquirir nuevos conocimientos yo como les dije no soy muy tecnológica algo pero no mucho entonces si es necesario conocer acerca de esos temas de los medios digitales temas comerciales que como les digo yo como psicóloga clínica jamás en la vida pensé que iba a manejar pero son necesarios pues no mantenernos actualizadas y competitivas la competencia hay competencia y mejor porque hay mucha demanda en verdad no alcanzamos los psicólogos para todos organícense en tiempos no saben lo difícil que es de verdad organizarte con un equipo una de mis socias vive en Barcelona no entonces a veces es coordinar reuniones o nos programan una reunión por acá tenemos ahora la facilidad de que las cosas son virtuales pero ya está volviendo lo presencial como ahora pues no tienen que organizarse establecerse metas fechas límites no para las tareas que se pongan porque de verdad hay que hacer esto ok alguien lo anotó no me olvidé después de un mes nos acordamos oye tenemos que presentar esto mañana no pasa entonces sí hay que organizarse muy bien cambio en las definiciones iniciales por ejemplo nosotros empezamos apuntando un público después dijimos no es otro público son más jóvenes y después no en verdad es otro va a cambiar va a pasar y eso es lo que aprendes haciendo en verdad no perdemos porque en verdad como dicen de los retos y de los golpes se aprende y bueno otro reto es que no conocemos temas que no son nuestros contables legales imagínense yo entrando a la página de los ZUNAT emitiendo una boleta que miedo es todo un tema pero siempre se puede aprender y encontrar apoyo además pues no siguiente por favor qué consejos podemos darles acá también podría ser hasta abajo tener claro el modelo de negocio y la propuesta de valor hasta hace ocho meses yo no tenía idea que era esto hasta que postulamos a startup no y entendimos cuál es nuestra propuesta de valor que en verdad éramos nosotras mismas al final el equipo multidisciplinario pero es importante saber qué es lo que te hace valiosa en el mercado qué te diferencia de repente de tu competencia por qué te van a escoger a ti y no a los otros ¿no? depende mucho el público al que te dirijas busquen capital no uno bueno yo no nací siendo millonaria emprender sí cuesta entonces hay que buscar capital nosotros pusimos bien buenas nuestro capital pero no es suficiente si queremos llegar a ser lo que queremos ser porque nosotros apuntamos a ser una plataforma digital donde tú puedas entrar ver los psicólogos sacar tu cita ahí ahorita todo es por whatsapp y yo lo tengo que hacer llamando buscando pues ¿no? pero si quieren apuntar de eso busquen hay diferentes concursos ¿no? startup hay diferentes fondos que te pueden apoyar para financiar los emprendimientos ¿no? hoy en día esto es más popular nosotros ya postulamos a uno no quedamos quedamos en la final pero ya la siguiente será decimos no nos vamos a rendir busquen busquen no solo las fuentes financieras sino también de asesoría como les mencioné nosotros somos incubadas de nexum y nexum nos apoya con un montón de asesorías por las que no pagamos ¿no? son gratuitas con personas expertas sin número uno stops en el medio entonces no está de más pedir ayuda ¿no? a lo mucho como les digo les va a pasar que les van a decir no y no es nada ¿no? siguen habrá alguien que ya les diga que sí y como también creo que mencionaron disfruten lo que hacen ¿no? no debe ser una carga o sea va a ser una carga un poquito porque es tiempo le tienes que dedicar bastante esfuerzo pero finalmente la satisfacción que nosotras nos llevamos es mucho mayor que el esfuerzo que les damos ¿no? darse cuenta y yo les cuento esto de manera muy personal tuve un paciente que en algún momento llegó y me dijo bueno y es que yo ya he intentado suicidarme dos veces y lo estoy pensando de nuevo pasaron meses de terapia conmigo y llegó un día que me dijo yo no me quiero matar ahora quiero vivir esa de verdad para mí como psicóloga y se me pone la piel chinita ha sido la satisfacción más grande que yo he podido tener aquí en Reiniciando Mentes ¿no? que te digan que de nuevo encontraron ese sentido de tu vida y que lo hicieron ellos pero tú pudiste ayudarlos es cumple con el propósito de nosotras ¿no? que es llegar a estas personas y tener un impacto real y positivo en sus vidas ¿no? y prueben y no les va a funcionar una cosa ok láncense con otra no les va a funcionar láncense con otra así es el mundo del emprendimiento y además el mundo de hoy en día cambia mucho más rápido hay que estar adaptándose lanzándose probando cosas nuevas y escuchan y conozcan a su cliente como les dijimos empezamos con un público después cambiamos al siguiente después a otro tienen que conocerlos y ver cuál es la necesidad que ellos tienen para ver si de verdad lo que estás haciendo ayuda a resolver esa necesidad o ese problema que ellos tienen y eso es todo estos son nuestros contactos nos pueden buscar como reiniciando mentes y nada encantada de estar acá muchas gracias muchas gracias María del Pilar bien ahora pasaremos a la ronda de preguntas en esta oportunidad tenemos dos preguntas para que cada una de nuestras invitadas pueda responder la primera es desde la psicología comunitaria qué oportunidades tienen los jóvenes para seguir impulsando proyectos que sean sostenibles cómo buscar estas oportunidades de repente puede empezar Gabriela bueno yo creo que las oportunidades están es cuestión de ver como decíamos un poco cuál es la motivación a quiénes queremos impactar y yo creo que siempre si nos enfocamos en un público hay muchísimas necesidades desde la psicología desde muchas aristas en realidad la psicología es una y es muy importante justo como decía María del Pilar de hecho ahorita en Perú hay una necesidad y no solo en Perú creo que en la región en general hay una necesidad latente por atacar estos problemas ya han podido escuchar un poco como cuáles son nuestros emprendimientos y cómo es que nosotros nos estamos atacando y a distintos públicos de cierta forma entonces yo creo que es cuestión de lo que decía buscar una motivación ver a qué público queremos impactar y analizar súper bien el problema no buscar ayuda aprendizaje conocimientos y también buscar un equipo ¿no? buscar un equipo multidisciplinario que sí es crucial y es súper importante entonces bueno eso bien de repente María del Pilar sí bueno lo que yo les aconsejaría yo haría sería buscar otras iniciativas no otras organizaciones que ya se dediquen a eso para buscar consejo no algunas como les dije les van a cerrar la puerta porque a veces hay mucho celo la competencia no te quiero decir pero va a haber muchas otras que no van a tener ningún problema y esto sí lo digo por experiencia propia que les van a dar pautas ¿no? porque como la experiencia creo que es la base ¿no? si ya tienen experiencia les pueden ayudar a ustedes para darles consejos decirles qué les puede pasar qué no les puede pasar hace esto no hace esto lánzate con esto no te lances con esto es de esa manera ¿no? yo sí diría que pueden buscar a personas o organizaciones que ya estén en ese rumbo para que les digan cómo fue el camino y qué les podrían aconsejar gracias la segunda y última pregunta es ¿qué aspectos de la psicología han descubierto que aún no esté tratado y que la gente lo necesita? ¿Brett? ok en aspectos de la psicología siempre que nosotros hacemos los entrenamientos para Movers Up hay todo un consejo de los psicólogos y siento yo que algo que a veces falta cuando se está tratando problemas psicológicos con los alumnos por ejemplo es que el tipo de herramientas tienen que ser aplicables al día a día a veces tratamos de basarlo todo en teoría ¿no? es que por tal teoría así se tiene que hacer la verdad pero es tratar también de probarlo por ejemplo los entrenamientos si bien hay es cierto hay muchísimas corrientes de psicología la cognitivo conductual diferentes por ejemplo en el equipo hay diferentes ramas de psicología y tratamos de hacer los entrenamientos de forma holística por ejemplo en gestión del estrés académico ves técnicas mindfulness con otro tipo de técnicas entonces siento yo que un sesgo en psicología es no te concentres solamente en un foco sino hay muchísimas muchísimas ramas que puedes empezar a mezclar tal vez para que sea algo más holístico y pueda ayudar a las personas al final del día como trabajo de psicólogos no solamente es enfrascarse y tomar una corriente y es la verdad sino enfocarte en lo que le va a ayudar a la otra persona incluso a veces los entrenamientos a veces nos preguntan hay un neuropsicólogo y nos pregunta cómo es que lo hicieron pero como justo decía traten de hacer las cosas que las personas puedan aplicarlo a su día a día a las cosas prácticas bien muchas gracias agradecemos a nuestros ponentes y también al público por participar de nuestro panel emprendimientos por la salud mental del cuarto foro de sostenibilidad les invitamos finalmente a acompañarnos a las 6 de la noche en el panel FCSTP emprende casos de éxito de la comunidad universitaria donde contaremos con la participación de dos egresados de nuestra facultad quienes compartirán el rol de sus emprendimientos en la contribución de la agenda 2030 a través de las redes sociales de sostenibilidad brindaremos los recordatorios para que no se pierdan el desarrollo de nuestra programación muchas gracias aplausos gracias gracias gracias